Bueno, ya que están organizando excursiones, compañeros, primero buen día, primero y principal buen día para todos, pero ustedes estaban hablando de aroma guiso, estaban hablando de excursiones, yo les voy a ir diciendo que no se me suban a esta excursión, así les hago, así. A ustedes, pues yo los conozco, porque si supieran el aroma que nos rodea, que nos invade, ¿por qué? Porque se vienen las Pascuas, y con las Pascuas la tradicional rosca de Pascuas, que si no, no sería Pascuas, no sería esta época, a través de lo que comemos, a través de la cultura gastronómica también, es nuestra herencia, y es por eso que la rosca de Pascuas tiene que estar presente, estamos con Gustavo Mancebo, que es gerente de la Cámara de Industriales Panaderos, que... ¿Por qué la televisión no tiene aroma? ¡Qué cosa, no! Sí, realmente acá se nota el aroma de la rosca de Pascuas recién horneada, que estamos preparando en la escuela del Centro de Panaderos, como forma de apoyar a las panaderías de barrio en lo que tradicionalmente hacen en esta época, que es la rosca artesanal, la rosca tradicional de Pascuas. Es una campaña que, bueno, queremos apoyar, queremos que los consumidores la vayan a buscar, la pidan en sus panaderías, porque es el momento del año para comerla, ¿no? Exacto, además tiene una tradición que quizás muchos no conocen con un mensaje, que habla de amistad, que habla también de confraternidad. Sí, bueno, la historia es muy larga, y hay muchas historias, pero se dice que nació en Italia, en Italia le llaman la colomba pascual, y es una forma de paloma, y después ha ido derivando en esta forma de rosca, de círculo, que significa la unión, los lazos, y bueno, ese es el significado que le dan desde hace años a la rosca, ¿no? Por supuesto que es de elaboración artesanal, si no, no tendría gracia, eso es lo que se encuentra en las panaderías de nuestro país, pero el otro detalle también es que cada uno le da su toque. Sí, exactamente, esto es 100% artesanal, el proceso de elaboración es largo, es lento, el proceso de fermentación es lento, y como tú decís, cada uno le da su toque personal, su relleno, su topping, cada panadería tiene su especialidad, ¿verdad? Su toque mágico. Exactamente. Pero igual la base, la base sí no varía, ¿cuál es? La clave es la masa, la masa es una masa enriquecida con manteca, con huevos, tiene en algunos casos masa madre, en otros casos no, pero la clave es la fermentación lenta y la elaboración a mano de la rosca, que es fundamental para lograr una buena amiga y una buena estructura de la rosca. Buenísimo. ¿Cuál es el profe? A ver, que levante la mano el profe. Acá, usted es Pedro Capacevich, ¿me complicó? Ese es complicado, bueno. Me dijeron que usted hace la mejor rosca y no es cierto porque la mejor rosca la hago yo. Bueno, podemos competir, cómo no, soy bienvenida. Lo que pasa es que justo, mirá, arrancá vos mejor y yo después, yo te digo lo que tenés que ir haciendo. Yo comparto la rosca, comparto una receta. A ver, ¿cuál es el toque mágico? Toque mágico, el esencial, amor, pasión por lo que hacemos, arranquemos por ahí, pero después productos de calidad, usar bastante manteca, huevo, azúcar, una buena masa fermentada, una fermentación larga, eso es lo que le caracteriza por el sabor y por la textura de la rosca de pan. ¿Amasado lleva bastante o no tanto? No, si lo hacemos a máquina, una razón de unos 15 minutos más o menos. Si es un amasado a mano, también 18, 20 minutos, depende de qué destreza tengamos para hacerlo a mano. Maru, la bolsa, trae la bolsa. Seguimos, no me distraigan. Así no puedo. Vamos a dar una vuelta por allá. Vení, vení, vení con mi... A la bolsa, traelo. Perdón, justo pasé sin querer. A ver, acá tenemos a los expertos en camino. Digamos, que están aprendiendo. ¿Cuál es tu nombre? Brian. Y que, a ver, te costó más, menos la rosca, es fácil de hacer, para principiantes como ellos, no, no como yo, que la tengo clarísima, pero para principiantes, ¿cuesta? Y sí, es... ¿Sí? El que nunca tocó una masa es complicado, pero es con la práctica, se puede aprender. Se agarra la mano. Sí, sí, obvio. ¿Vos llegaste por primera vez a aprender? ¿No tenías ni idea? No, ni idea, ni idea. ¿Y está bueno? Sí, está buenísimo. Genial. ¿Es tu favorita la rosca? Sí, esta sí. Sí, aparte es justo para la época. No puede faltar, muchas gracias. A ver, por acá, nombre. Luis Garrido. ¿Cuántos años? Tengo 22 años. ¿Tu toque para la rosca? ¿Cómo? ¿Tu toque mágico cuál es para la rosca? Y para mí esencial es la almíbar y la cereza. Almíbar. Ah, tiene que ir con cerezas. Ahí va. Porque cada uno le pone su toque. A ver acá, ingrediente que no puede faltar, algo distinto. ¿Qué puede ser? Crema pastelera. Ah, ah. ¿Cómo te llamás? Ah, no. Bueno, yo me sumo a la crema pastelera y a las cerezas. ¿Qué más le podemos sumar? Eh... Eh... ¿Todo eso junto? Juntos, todos juntos, sí. ¿Y chocolate, por ejemplo, le pega o más o menos? Sí, también lleva chocolate y algunas frutitas secas también pueden ir. Ah, para que acá me desconcertaron. ¿Y eso qué es? ¿Eso es rosca también? Es una trenza rusa. ¿Pero eso no es para Pascua? Sí, puede ser. Ah, también sirve para la bolsa. A la bolsa. Eso es rosca rusa. No. ¿Cómo? Trenza. Para, porque acá me la están complicando. Trenza. Trenza rusa. O sea que a duras penas me salen las del pelo y pueden trenzar. ¿Cuál es el, así, la técnica para que quede así? Paciencia. Mucha. Mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Y esa qué tiene, por ejemplo? ¿Cómo es la masa? La masa es una masa brioche. Uh-huh. Trenzada y tiene almíbar y sésamo por arriba. Me encantó. Y ahí tenemos todo en el horno. ¿Las viste, Fabry? Que allá las tenés a todas. No sé si se ven, no sé si Fabry puede pasar. Ahí, ¿cuánto de horno, profe? Unos 25 minutos, 30 más o menos. Ahí las ven. Ahí están. ¡Qué pinta! Algunas con chispas de chocolate, otras con almendra laminada. Para darle un poco de variedad. Pero lo que hay que aclarar es que a veces el cliente va a la panadería y dice, ¿qué tiene adentro la rosca de Pascua? Nada, es la masa. Son toppings. No son rellenas en sí. La verdadera rosca de Pascua no es rellena. La masa tipo brioche, crema, cereza, higo, fruta confitada, pero en sí no lleva rellena. Después podemos agregarle. Vamos a abrir alguna si quieren. Ah, dale, me encantó. Buen punto. Buen punto porque yo también hubiera pensado que eran rellenas. A ver. Apuesta que sobrevive esta rosca. Yo creo que no. Mira. No, 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 no. Impresionante. Aplausos. Pará, tengo un problema. ¿Cuál? Que no sé, yo por ejemplo voy, no vengo así. Entonces digo, me viene antojo de rosca, antojo de rosca. Necesito una rosca, necesito una rosca. Y acá donde estoy no sé dónde hay una rosca. ¿Y qué hago? Bueno, este año el Centro de Panaderos creó un mapa interactivo donde vos podés entrar en la página web del Centro de Panaderos. ¡No! Buscás en ese mapa la panadería. Pero eso es una perdición, ¿no? Bueno, hay que facilitar al consumidor que llegue a la rosca de Pascua. Así que pueden buscar en el mapa la panadería más cercana para ir a comprar la rosca de Pascua. Pero me encantó. Entonces es un mapa interactivo, vos ponés dónde estás y ya sabés dónde hay una buena panadería. Claro, tenés que entrar en la página web del Centro de Panaderos que es www.sipu.org.uy y ahí vas a ver el mapa y ahí están todas las panaderías ubicadas por zona, ¿verdad? Que también es importante decirlo, que las roscas están identificadas con un sticker para que se sepa que todo el proceso es el adecuado, que es siguiendo, digamos, la normativa, entre comillas, que establecen ustedes. Exactamente. Esas panaderías que están identificadas en el mapa son las que están en esta campaña de rosca tradicional, de rosca artesanal y tienen un sticker que se lo pegan en la rosca, en el paquete para identificarla. Y es una rosca garantida. Esa es una rosca garantida con todo el procedimiento, con todas las materias primas. ¿Y esto qué es? ¿Qué tiene ese arriba? Algo de almendras laminadas. Crema pastelera, almendra laminada, otras con cerezas. La bolsa, almendras. Muchachos, yo, ¿cuántas voy a llevar? Hola, hola, se corta, hola, sí, no sé, no. Hola. Oh, 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 ah, 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 ah. ¡Chau!